No tiene buena señal, ¿sí hay internet? ¿Y qué me importa? ¡Llamo! Quisiera morirme en una buena peda Con esto de amarte me trajo problemas A través del vaso y a mí o tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarla Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime, cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos no olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime, cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos no olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Ya, cortale Ya, cortale